Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un vídeo de Genshin Impact. Es un vídeo sobre Bennett. Creía que tenía un buff, pero al final acabó siendo un buff, porque lo comprobé al día siguiente y seguía sin funcionar. Es un vídeo sobre el ataque cargado de Bennett de la habilidad normal. Ahora os voy a enseñar qué es lo que me pasó y yo creía que habían buffado a Bennett y no habían avisado a nadie. Os lo voy a mostrar. Hice un ataque cargado porque sí, porque me gusta, a veces lo hago y mirad lo que pasó. No tenía la ulti puesta y no fue, no creó una explosión y se echó hacia atrás, sino que hizo el ataque y hizo el golpe y se quedó clavado en el suelo. Eso solo pasa cuando tú lanzas la ulti. Cuando tú lanzas la ulti dentro de la ulti, pues te puede pasar eso. Y lo que me pasaba es que eran dos tipos. Había una vez que me hacía de que hacía la explosión y me tiraba hacia atrás y luego lo hacía otra vez de nuevo y no me tiraba hacia atrás, como estáis viendo. Entonces yo digo, ¿pero qué demonios? Acaban de buffear a Bennett y le han puesto un 50% de posibilidad de hacer la explosión hacia atrás, como estáis viendo, y luego no hacer la explosión y quedar clavado en el suelo. Bueno, pues chicos, iba a sacar un vídeo y hoy que lo estoy sacando y creía que habían buffeado a Bennett y quería dar la noticia de que Bennett ha sido buffeado sin que ha avisado nadie. Pero hoy, esta mañana, lo he probado de nuevo y no. Solo me hace la explosión y que me tira hacia atrás. Ya no me hace el golpe dentro de la ulti que se queda clavado en el suelo. Este que estáis viendo en pantalla. Ahora solo me hace el otro golpe, el normal de Bennett y el típico. Entonces no lo han buffeado ni nada. Solo era un bug. Se ha bugueado un glitch, un bug, no sé cómo se llama. Pero me hizo bastante ilusión esto y dije, a ver si es un bug. Ya lo pensé en el primer momento. Y dije, pues voy a aprovechar y me puse a matar a algunos bichillos diciendo a ver si funciona en bichos y cosas así. Y sí que funcionaba en bichos, ¿vale? Como lo vais a ver. Mira, esta no, pero la siguiente. Ahora no sé por qué. También, como antes habéis visto, me lo ha hecho dos seguidas. Dos seguidas que me ha tirado hacia atrás la explosión. Pero a la tercera sí que se ha clavado. La verdad es que Bennett molaría un huevazo más si siempre hiciese eso. En plan quedarse clavado en el suelo y no hacer la explosión hacia atrás. Por eso yo creía que era un bug, también te hace perder menos tiempo. Perdón, creía que era un bug porque te hace perder menos tiempo. Pero no. Era un bug porque ya, como os lo digo, lo he vuelto a intentar y no me pasa. Y eso, usarlo fuera de la ulti, la verdad es que era muy cómodo y hubiese molado un bug a Bennett de ese estilo. Bueno chicos, eso era todo lo que os quería enseñar. Era un bug muy interesante. Bennett no sé por qué se está buggeando un montón porque he visto otros bugs de Bennett que igual os los subo en futuros vídeos que son hasta graciosos. Que sale volando por los aires y tal y flipas. Bueno chicos, eso era todo lo que quería decir. Me pareció interesante compartir este vídeo con la comunidad de Genshin Impact. Dejadme en los comentarios si a vosotros también os ha pasado. Y lo último, os quiero decir que podéis suscribiros si no lo estáis suscritos. Que hay muchísimas visitas que estoy recibiendo que no es de gente que está suscrita. Activar la campanita claramente y dejar un gran likeazo. Y por cierto, Instagram y Discord en la descripción. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que tengáis un día fantástico. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.